¡Suscríbete al canal! O sea, lo que tardaron en volver a cancelar a Osvaldo fue monumental, amigo. ¿Por qué lo cancelaron a...? En el programa de Azaro tiró que no creía en la igualdad. Más que nada por el Mundial de Fútbol, ¿viste? Y todo el mundo decía, ¿pero qué esperás de un chabón de 70 años que esté deconstruido, boludo? O sea, es de la vieja guardia ese anciano. Sí, ya está, ya está. ¿Cómo se jugaba esto? Mirá la mierda, eh. ¿Maradona? ¡Liego! ¡Está conmigo! ¡Ole! Ahí está, ahí está, ahí está. Tomá, culo roto. Los acólitos y acolites. ¿Está con vos? ¿Vos? Me voy a acercar a la escalera porque ya la veo venir, eh. No, no. Dicho y hecho. Vamos. Vamos, va, eh. Con huevo, eh. Sin miedo, sin miedo, sin miedo. Culo roto. Ay, mirá vos. En teoría se tiene que ir, Juan, eh. Tranqui, tranqui, tranqui. Creo que si está en ronda ya está, eh. Sí, sí, sí. Vamos, vamos, vamos. A la mierda. Curs por cuatro. Curs por tres. No tengo vida. Me salvo la escalera. ¡Ole! Viejo jomeado. Bueno, no tanto. Acá estamos bien, acá estamos bien, acá estamos bien. ¡No, el acólito! Dale, loco. ¿Cuántos ataques, chupapija? Cinco al hilo, boludo. No, cuando te hace el rebote. Cuando te hace el rebote tipo paddle, te mata, boludo. Lo que me pasa es que me estoy quemando yo solo. Ni siquiera me pega el chavo. Me estoy quemando solo, un pelotudo. Te ha recogido igual, eh. No, no lo vi. Va. Voy a botar el paso al puto este, boludo. Ah, me atraviesa. El pathfinding se lo mete en el culo. ¡Otodo mío! ¡Mirá vos! ¡Mirá el rango que tiene esta espada de mierda, loco! La reconcha de tu fantasmagórica madre. La puta que te parió, sorete. Uy, boludo, me salió de la nada. Le prendí fuego hasta el último hueso del orto. No puede ser, amigo. Te juro por Dios que no lo puedo entender. No lo puedo entender, man. Te estaba esperando, negro trolo, ¿eh? ¿Dónde está? Mirá que bicho está en trolo, ¿eh? Pero está recogido, amigo. Le pongo al lado y le pongo un hachazo ahora, boludo. Bueno, estoy al lado y no le pongo un hachazo, boludo. Otro, otro, luego. Ah, mirá, me viste. Le vi la tanguita. ¿De qué color es la tanguita? Bicho de mierda. Tengo mucha chance de que la quede. Está arriba, amigo. A la mierda, me voy a ver. Uy, me cayó el cielo, el sonete. Tiene que ser hora de que te vayas yendo, pares, amigo. Sí, 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 sí. No, me quemó justo. No, nos hizo la doble. No, amigo, yo me quemé. Pero pará, vende cosas, no le importa. Vendimos ni la deuda. Man, no podés ser, boludo. Haceme el agua, haceme el agua. Lo gerí toda la espalda. Ya se va, eh. Uh, me mató. ¡La concha de tu madre! ¡Vamos! Amigo, no le quedaba vida y tiró un último ataque y yo me metí en la llama. ¿Me podés explicar la mierda que soy? Pensé que venía una fase más cuando me pedí. Dije, no tiene vida. Bueno, ya me banié. O sea, me tiré desodorante porque... Bien. Porque somos los reyes, ahora. ¿Qué le pasa el culo roto este, ¿ya está? Si te sentás ahí en el trono, soy admin, puedo decir. Eh... ¿Al quilombo? No. Te escucho cosas acá, eh. Quiero una explicación. ¿Es la Dancer? No, es la que tenía la espalda de hermano que estaba discapacitada, ¿te acordás? Uh, ¿te acordás, boludo? Que te pegan con el sablaco. Claro. Ahí, mirá, el que se están comiendo está en amarillo y el otro está en rojo. No me gusta. Yendo. ¡Boludo! Uh. Ah, era un petungo este. Pero tenía alto ítem, boludo, no sé. Sí, el bicharraco ese no me... Estoy curseado por cuatro otra vez, boludo. ¡Basta el curs! Es que nunca te fuiste del curso, amigo. El cul por cuatro no llega a ser la mitad de la vida. Nah. El colorado. Es todo. Todo publismo, boludo. No, Ariandel estuvo re zarpado. Sí. Lo mejor de todo es que volvemos al hospital este, al auspicio este, que está re zarpado. No, ni idea. Por ahí salimos, boludo. Acá, ¿cómo se llama? En la boca. Caminito. Estamos en Caminito. Después te vas por ahí, por el costado. No, mirá, estamos en el auspicio. Estás por ahí, por donde estaba Ever Vanega, que te roba ahí, migo, la mochila. No, no. No, no, no. Después de esta pelea, contá estas hijas de puta. No, y tu tía, eh. Ahora lo entiendo, Baldo, boludo. ¿Cómo? No, a todo escopeta. ¡Pum, pum, pum! Además, con esta casa así tipo de época, me acuerdo de la escena de Django, que la negra sale disparada de una habitación. ¿Cómo no te gusta Django, Gaby? Che, vanelo a Gaby. Dale. Es cool. Te montélo a Gaby porque no le gusta Django. Le va a tener una negra, mirá. Aparte está Cristóbal Waltz esta, boludo. ¿Qué te hace falta que te diga, boludo? Esto es lo que haría Baldo, ¿no? Yo creo que sí. Con la mina esta que dice que no le gusta Messi, lo que está Cristiano. Yamila Rodríguez, boludo. Eso va a ser. ¡Uy, le puse un cacha a la pasada! Leo, después de esa pelea de mierda, venir a casa, te sacás todo el estrés, boludo. Mal, boludo. Matar todo lo que haga sombra, muere. Esto es una puerta. Es el portal, boludo. Es una vagina, boludo. Es el tajo de Pitufina. ¿Qué es esto, man? Ah, es el hospicio auténtico este, eh. Es Silent Hill. Literal. Ay, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Vamos, amigo, sacate el curso. Es para tener otra clase. No sé si sabían, pero pueden tener dos. ¿Quién dijo eso? Gaby. El juego lo terminó ayer a las 3 de la mañana. Te matéalo, te matéalo, te matéalo por spoiler. Se fue Gaby. Pero, boludo, me espolió. Me espolió que podía elegir otra clase. ¿Cómo que no? No me toqué las campanas así, loco. Mientras tanto, el médico. Porque ese es un rock and roll. Es la de cuento de la cripta. Boludo, me da, me da un... Bueno. Bueno. Te fue a buscar, amigo. ¡Oh! Bueno, bueno, pará, pará. Así no, no me gusta. El fuego le tiene que comer a la rosca, eh. Me tiré el escudo porque se vienen los garrasos anales. Listo, amigo, buenísimo. ¡No, el tornado, man! ¡Tornado, twister! Me rompió el escudo. Me tengo que ir a la concha puta pija mierda, eh. Explota, 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 explota. ¡Banana, banana! ¡Qué fuego, la concha de tu hermana! ¡R.O.P., boludo, esta mierda! Loco, ¿qué soy? El... No, boludo, pero... No paró, no paró, no paró. No tuvo... No me dio paz. No quise dar todo. No me dio paz, hija de puta. No me dejó ni tirarte la pelotita. Chaval, estaba empecinada. Se va con el culo roto, esta puta de mierda. Chaval, esta... O sea, supuestamente no deberíamos pelear con el otro. Entonces esta voz fight debe ser más fácil. Bien mufado. ¿Algo más? No me querés, PH. ¿Qué me...? No, ya ha surrendido, amigo. ¿Qué pasó? Me metí en tu tornado. Bueno, pero tiene esas cosas, ¿viste? El tornado es medio loco. ¿Me das un segundito en mi vida a luz de mis ojitos? Puta madre, no tengo nada para... ¡Ah! ¿Cómo roba con esa verga, eh? Estoy cargando. ¡Avante, Carlito! Tira, tira el... 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 Ful pija, eh. Ful pija. Es literal a la del Blathorne. Es igual. ¡No, cayó como el orto! ¡Esperate, no hay por el orto! ¡Ah, te sigue el tornado! ¡Me prendió fuego! ¡Man! ¡Me mató tu fuego, boludo! Y también. Porque... Se lo pegué al pecho. Y la mina se iba a portear. Amigo, pero llegó a la planta alta. Pero... Es idiota lo que pega, boludo. No puede pegar tanto esta mierda. Esto... Man, tengo pegado el tornado. Me parece que me condenaste a... Me condenaste a morir. Me lo pegaste a mí. Me muevo y se viene tornado conmigo. ¡No, no, no, amigo, no! Justo en el primer momento lo tiraste. No lo puedo creer, boludo. ¡Me tiró el feliz y move! ¡Chau! ¿Qué te hizo? ¿Qué te está haciendo? Me dijo, te voy a comer hasta los pensamientos. Te voy a tener como una poronga. Te está mal. Supi, que se le hacía el winner, que le iba diciendo cosas de atrás. Claro. Le dice, diosa, te voy a comer hasta los pensamientos. La mina se ha vuelto y le dice, bueno, entonces te vas a tener que tragar una... de tu tamaño. ¡No! Por ahí se le... ¡No! Todo preso es político. ¿Qué pasó? Me agarró de las paredes. ¿Pero te voy a ir yo, tío? Uh-huh. ¡Hay un bichito acá a la puerta! ¡No! ¡Me pegó! ¿Qué hace? Cirujas corriendo. No lo veo, no lo veo, tío. No lo veo. Está entrenado tornado, la hija de puta. Salieron las arañitas, salieron muertas, boludo. Le da la vida que le sacamos con una mierda. Gracias a Dios nos llegó. Gracias a Dios. ¡Gracias a Dios! Gracias porque está en vida. Me vas a meter en fiel a mi mujer. Gracias por ser un infiel a mi mujer. ¿Por qué le agradecí a Dios que él haya sido infiel a la mujer? ¿Me explicas? ¡Vieja puta! ¡Oh! Para los que no saben, este juego se puede jugar a tres. Antes, en el uno, no era tan difícil con tres. No sé qué tocaron los hijos de puta. Le hicieron de a tres, es imposible. De a dos, ya es difícil. No sé si es imposible. Pero de a uno, no me quiero ni imaginar. Una sopa. ¿Mi almuerzo qué? Una sopa. Esto va a ser dieta. Me tiene el O-Washen. Una nueva noche fría en Belgrado. Bueno, ya abrí el segundo bioma. O sea, ¿o tercer bioma? ¿Bioma la obra social? Hay que haber obras sociales de mierda, boludo. Pero te juro que por... Que no conozco una obra social más de mierda que OSECAC. No, te iba a decir lo mismo. Es una bolsa de mierda. No te da beneficio. Creo que en realidad te empeora la calidad de salud. Creo que si tenés OSECAC, lentamente te vas haciendo paralítico. No sé, algo malo te vas haciendo, boludo. Nada que tengo que ir a dirigir a Brown de Dora. Peppa Merca y Flor para salir campeón de la mano de Pablo. Y los negros tocan de la mano de Pablo. Peppa Merca. Casi lo caga trompada San Paoli, ¿no? Lo puteo, lo puteo a San Paoli. Te vas a meter con Palito y coba. ¿Son tipo drones, boludo? Son drones. Tecnología alienígena, boludo. ¿Viste que hay consoladores que son tipo la pija de un extraterrestre? Pero que aparte tienen la función de dejarte huevitos adentro. ¿Qué? Como harían los aliens. Sí, pero... ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué? Bueno, viste. James Cameron nos dejó así, boludo. Los aeromorfos. Los, se lo pongo. Salimos. No, no lo pongo, directo, porque si te metes, metes esa cosa en el orto. Acá la Jauru aporta y dice, además de los huevitos, podés cargarle tipo un líquido que vos quieras y te, como que te acaba adentro. ¿Me explicas? Pero y coger, ¿no? Dije. No, ahí ya no. Por ahí te prende que te agarre Predator, un xenomorfo, qué sé yo, boludo. No, 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 pero si esto es tomele. Si esto no es mele. ¡Se fue! ¡Te voy a meterle! No, mirá el look que dejó. Tené cuidado, porque si esto no es mele. Vamos a usar el ascensor que usamos. ¿Puedo usar el ascensor o yo puedo usar uno de mis truquitos, boludo? A ver, dale. Dale, pero tirame, tirame el efectito, boludo. Un poco de amor francés. A little bit of French love. Man, tiene ojos en la espalda, literal, con razón es tan bueno, boludo. Mirá. Naruto. Mirá la lengua, boludo. Es una lengua de vaca. Vaca. Ay, salí, la concha, tu hermana, bicho feo, qué asco. ¿Nos fuimos? Me fui, Juan, eh. Me quise usar un ítem de cura y se me fue. Es que eres, boludo. Es que eres? Bueno, reinicio y estamos, ¿eh? Que a vos te pasa lo mismo, me decí. Ah, porque tiene una coraza, boludo. Dije, no, está todo lo que... ¿Marcelo coraza? Eh, la corazao. Blue curazao. Blue curazao. ¡Otra vez, más bicho esta mierda! ¿Cómo van los tumbos de tipo, boludo? ¿Tapolem? A ver acá. Todo oseo, todo oseo. Fugilismo. Tengo que poner más estamina, amigo, porque... ¿Qué me está pegando? Ya. Correte, la concha de tu madre. Hay un checkpoint. ¿Qué implica esto? Sí, implica lo que pensamos. Sí, la verdad que sí, boludo. Es un overlord de los Zergs, boludo. Es un overlord, boludo. Hay que darle al bichito chiquito, obviamente. Pero mientras está... Todos tenemos un amor. No sé, yo tiré ahí, qué sé yo, pintado cerdo de boca, boludo. El moscardown. El chiquito. El chiquito. Se fue a buscar, se fue a buscar otro ano. Sí, el mío. Se quiere subir. Fá, güey, o la concha de tu hermana. Sí, eso es el Teamwork, amigo, es el Teamwork. ¡Concha de tu madre! ¡Pegame, pegame a mí, boludo! No, bueno, así tampoco, boludo. Así, así. No creo que funcione así, amigo, pero bueno, así. Qué sé yo. ¡Bien! A todo hachazo, la pelea es esto, ¿eh? Melee. La pelea. Cracket Shell. Acá, hijo de puta. Aparte, te tiran un estado. ¿Qué estado es? Es azul, boludo. Sí, mirá. Es una crew. Yo creo que cuando te llena, te cagás muriendo. Te convertís en uno de los mueren, mueren, mueren. ¡Y esta gorda, boludo! ¿Qué es esta mierda? No sé, pero ahí va. Vení, 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 la concha de tu madre. Ah, está tipo armoured. Hay que, hay que, tiene que venir al fuego. Se lo coge el fuego, ¿eh? Dame dos minutos, me echo una buena masa. Qué negro de mí es. No te puedo explicar lo que salió de mi orto. Es una de las cosas más tétricas que yo he cagado en mi vida. Ok. ¿Me resolvés una duda que tengo? ¿Qué poronga es la Kings League? Es un campeonato de fútbol, de PaviFútbol, que hicieron Ibai, Piqué y un par de streamers más. Hay tipo, pools de cartas, o sea, de maletines que eligen los capitanes, eligen un maletín y por ahí te puede tocar que el partido ahora pasa a ser 1-1 o que el otro equipo pierde un jugador, o que le dé un penal a favor, o sea, así. Como un modo fútbol arcade, te diría. Ok. Nada, veías mucho más entretenido que, no sé, la Liga sin Messi, ahora la Liga de España, que es un embole total. El viejo choto que está sentado al lado del que le falta una gamba. Sí, exactamente. Hablále hasta que se te caga la pija. Amigo, me está, le estaba hablando al viejo y me estaba chupando el turnato. Mira cómo te está comiendo el caquero, no te podés mover. Me parece, ahí está, ahí está. Me estaba contando la historia, me estaba yendo para atrás, boludo. Parada, viejo sucio. Errepí esta mierda. Qué fe. Me doy una moneda, maestro. Una lambida. Voy a la piña con un perro, boludo. Ya está, dámelo, ya está. ¿Man? Llegó él, boludo. El dogo. ¿Lo puedo acariciar? Vamos con Capito, boludo, vamos con Capito. ¿Qué hace el ropete? Kinship. Reduce Friendly Fire Damage del 8%. Porque esto era un perk, la concha de tu madre. Yo tengo a... Refugee, ¿a dónde va? Está acá, está acá, está acá. No, 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 Capito, Capito no me ponemos, boludo. ¿No se acordará lo que pasó esta semana, viste? Que Estados Unidos declaró, va, un pelotudo de Estados Unidos de la NASA, o sea, que dijo que habían tenido contacto con Marciano, que... Ah, sé. Y todos acá en Twitter Argentina empezaron a poner... ¿Qué es lo primero que le mostrarías o le preguntarías a un alien? Y pusieron, empezaron a poner... Todas boludeces, tipo... Te sentás en la torta y te comés la pija. O minas feas, o traba lindo, ¿viste? Bueno, creo que se pudiró la momia, ¿no? ¿Se inventaba algo? Me dice que sí. Se enojó el gordo. Mirá cómo le vuela el tornado en la cara, eh. Dale, Campito, ¡ataque, Campito! ¡Uuuh! Te salvó el escudo, eh. Un mod nuevo. No, para, para. Pará, orca, no pasa nada, loco. Uy, guacho. Tremenda onda de expansiva, boludo. ¿Campito murió? No, Campito se está bancando los trapos. Mirá, mirá, mirá cómo le tiran la cantidad de... Los bicharracos. ¡Te acaba de comer la pija, amigo! Te mandó al arca, así encima. ¿Estás al agua? No, no, nunca me voy a morir. Me parté medio bobi, ¿no? ¡Campito está haciendo un quilombo! Te curro, te curro, amigo. ¡Mirá, mirá! ¡Curré a Campito! ¡Comete esto, la concha de tu hermana! ¡Qué feo de mierda, eh! ¡Va, Campito, va, Campito, va, Campito! ¡Muérdala, Campito! ¡Eh, Campito! ¡No, pero qué cojío que se fue este gordo de mierda, boludo! ¡Va a semagarlo todo, que mirá, mirá! ¡No, vuelve! ¿Qué? ¡Es el ángelo, boludo! ¡No vuelve más! ¿Y allá anda, la china? Allá anda, boludo. Estoy seguro que me va a invitar a un esquema piramidal este tipo. Sí, sí. Estaba pensando algo similar, boludo. Más surdo, igual, pero sí. Tremendo Ponzi, más la puta. ¡Qué bostero que es mi personaje! Ven la cinemática y nunca entiende nada. Está mirando a cualquier lado. ¡Nunca entiende nada! ¡Mirá, mirá! ¡Está atónito! Acá empieza, acá empieza. Bueno, vos le decís a dos magos que se unan. Esos dos le dicen a otros dos. Y ahí te afolamos toda la guita, pa. Che, ¿campito, loco? Le diste escudo a Campito también. ¿Qué está pasando? ¿Está todo rojo, boludo? ¿Dónde mierda? ¿Estamos yendo, amigo? No, no, acá, bueno. No, 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 bueno. Ahora sí, yo necesito un boss, ¿eh? Yo necesito un boss, ¿eh? Esa cosa que está ahí, no sé, boludo. Es el Deku Tree. A ver. A ver, ¿qué onda quién sale acá? No espero menos que Ornstein y Smaugue, ¿eh? No, bueno. Es el árbol que te pegaba con el orto en el Dark Souls 3, boludo, que reventaba el piso. Deberías ser débil al fuego, así que yo no lo mínimo que espero hasta que... Campito. No, man. No, man. Campito, vos también tenías el tornado, ¿eh? ¡Cáncer! No, pelotudo. Escudo, antiputos. Campito está en el medio, se está bancando los trapos, no sé cómo. No, es una máquina, boludo. El tornado se le pegó, boludo, ¿eh? Boludo. Sigue pegando, sigue. Este sigue, este sigue, este sigue. Sí, amigo, sí, 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 dale, dale, dale. Los quedamos, ¿eh? Vamos con el escudo, ¿eh? Vamos con el escudo y con huevo. Dale que todo preso es político, boludo. Vení, la concha de tu madre, sucio. ¡Uuuh! ¿Qué es el tornado? Vaya, 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 vaya. Ah, es Harty el chabón, tiene una banda de vida, boludo. ¿Qué mier... No, ¿de dónde salió eso, amigo? Se me trabó toda la PC. Uy, man. No, estoy en el tornado. No, y se fue al campo también, boludo. Se fue al campito, no, man. No, guau... La rama de mierda, que tú te dejando llegar, boludo. Estaba al campito, ¿eh? Yo lo vi. Ah, eso, eso. Coja, 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 coja. No, se le tira los tobillos, está como grupoviesa, boludo, ¿eh? ¡No, boludo! ¡Come el horto, boludo! ¡Come el horto! No, le hicimos mierda, amigo. Campito es todo, boludo. Vamos a hacer un mimito, boludo. Vamos a hacer un mimito, boludo. ¡Campo! Yo también he estado, campo gran. ¿Puedo usar ascensores o yo puedo usar uno de mis truquitos, boludo? A ver, dale. Ha, 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 ha.